Digamos las cosas de frente. Honduras sufre. Y eso debemos decirlo, pero también debemos de cambiarlo. Desde el Consejo Nacional Anticorrupción, hemos venido denunciando casos de alto impacto de corrupción, los cuales siguen gozando de una privilegiada impunidad. Y es en esa línea de acciones consecutivas. Desde hace ya un año, el Consejo ha levantado la voz ciudadana para evitar la entrada en vigencia del nuevo Código Penal de la Impunidad. Debemos decirlo de frente. Herramienta jurídica que fue aprobada a favor de disminuir las penas de los delitos contra la administración pública, narcotráfico, violencia contra las mujeres, bloqueo en la extradición, criminalización ciudadana a la protesta pacífica y en contra de la libertad de expresión, entre otras. Por tal razón, fue que el 28 de mayo de 2019, 10 organizaciones de sociedad civil, mediante conferencia de prensa, exigimos al Poder Legislativo la abrogación inmediata de ese cuerpo que pretenden hacer legal. Durante los meses de junio, agosto y septiembre del año en mención, el CNA desarrolló conversatorios en diferentes puntos del país para profundizar los daños al Estado de Derecho que significa este nuevo código. El CNA aún no esfuerzo, junto a más de 35 organizaciones de sociedad civil, entre ellas la CCIC, el Colegio Médico, FOSDE, CCIT, la Iglesia Católica, la Chico, C-Libre, Coiproden, Somos CDC, Colectivo Violeta, Caprodi y la Plataforma de la Defensa para la Salud y la Educación, entre otros. Para enviar una nota formal al Congreso Nacional, evidenciando la descarada reducción de penas para los corruptos y narcotraficantes, así como exigiendo un alto a su entrada en vigencia. El 15 de octubre, el Consejo, de manera frontal, presentó ante la OFESIC una denuncia por corrupción legislativa, al evidenciar una serie de irregularidades durante el proceso de discusión y aprobación de dicha ley. Un día más tarde, se realizó la primera movilización pacífica al Parlamento Hondureño para entregar más de 7.000 huellas y firmas, contentivas en una iniciativa ciudadana para la no entrada en vigencia del cuerpo legal en mención. Mientras tanto, el 28 de octubre, sin quedar de manos cruzadas, se interpuso un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia, solicitando la derogación del nuevo código penal. El 11 de diciembre, como instancia de sociedad civil, regresamos a las calles a recolectar firmas y huellas a fin de llevarlas al Congreso e introducir de nuevo una iniciativa ciudadana. En esa ocasión, se presentaron más de 12.500 firmas. En vista que no hubo respuesta de parte de ese poder del Estado, el 5 de febrero y posteriormente el 4 de mayo, se giró comunicación oficial para dar seguimiento sobre la etapa en que se encontraba el proceso de la iniciativa ciudadana. Conociendo que el Registro Nacional de las Personas había aprobado las firmas, pero el Congreso guardó silencio, por lo que se vieron obligados a tener que darle trámite al denunciarlo públicamente. El mismo 4 de mayo, el CNA remitió al Congreso Nacional el estudio académico y jurídico, en el que se presentan las observaciones que motivan la postura en solicitar la no vigencia del código penal, por lo que han sido dos momentos en los que se ha remitido a este poder del Estado documentos, observaciones y fundamentos a tal postura. Sin embargo, toda propuesta que el Consejo ha entregado no ha sido tomada en consideración. Por lo que, de la semana del 4 al 8 de mayo, se realizó un foro de debate con expertos en materia de derecho constitucional penal y derechos humanos, quienes pudieron explicar el estudio, el código penal y sus nefastas consecuencias. Para cerrar esa importante jornada ciudadana, el 8 de mayo se convocó a conferencia de prensa, con representantes de la sociedad civil, quienes al unísono exigieron no al código penal de la impunidad.